Cientos de integrantes del movimiento Unificación de Lucha Triqui, además de organizaciones civiles, marcharon del mercado zonal de Santa Rosa a la Alameda de León, esto para conmemorar el 43 aniversario luctuoso de la muerte de Gennaro Vázquez Rojas. El integrante de la Comisión Política del MUL, Rufino Maximino Merino Zaragoza, dijo que se tiene en planeado una mesa de diálogo con autoridades del gobierno estatal para saber cómo van las investigaciones respecto a este caso y sobre todo a la muerte de su líder Heriberto Pasos Ortiz. Además, indicó que de no haber una respuesta por parte del gobierno se instalarán en plantón en el Zócalo. El líder mencionó que con esta marcha también se suman a la exigencia para la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa Guerrero. Pero nosotros queremos que se investigue de fondo para que los verdaderos responsables se castiguen y así puedan estar un rato en la cárcel para que el asesinato del compañero Heriberto Pasos Ortiz no quede en pugne y además son intelectuales, materiales y todos, ¿verdad? Entonces esa es la preocupación y por eso hoy esta marcha se debe a eso. Esta marcha afectó a cientos de oaxaqueños que se dirigían a sus lugares de trabajo desde muy temprano y a turistas que paseaban por el Zócalo de la capital. Pero en realidad sí nos afecta, por ejemplo, nosotros ahorita tenemos que sacar el auto antes de que se nos venza el día y teníamos planeado recorrer todavía muchas partes de lo que es la ciudad de Oaxaca, que es la primera vez que la visitamos. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Liliana Zarate.